En el año 1999 llegaron dos gemelos de 18 años en autos de lujo. Tenían cara de menores, eran bien parecidos y andaban bien vestidos. Aunque usaban joyas, bolsos de hombre y ropa nueva, parecían gente humilde. Se veía que eran importantes por la manera en que todos gravitaban en torno a ellos. Aunque apenas tuvieran 18 años, Pedro y Margarito Flores ya eran peces gordos. Tenían bien desarrollado una compleja red de proveedores, bodegas, trabajadores y vendían mercancía a jefes de otras agrupaciones. Habían hecho su primer trato el año anterior de un millón de dólares. Su negocio poco a poco iba floreciendo. Los gemelos no conocían otra vida fuera del negocio. Habían nacido en su seno. La mamá tuvo a su primer hijo cuando ella apenas había cumplido 12 años y luego tuvo 6 más. Los gemelos eran los menores. El papá había crecido pobre en una granja de México. Dejó la escuela en tercero de primaria y se mudó a Chicago en los años 60. Comenzó a trabajar como operador de montacargas. En aquel tiempo ganaba 14 mil dólares al año. Este dinero no le alcanzaba para mantener a su numerosa familia, así que se metió de coyote. Después se dedicó al negocio. Poco tiempo después se compró una casa de dos pisos y una camioneta nueva. Antes de que nacieran los gemelos, en el año 1981, los oficiales lo capturaron, se lo llevaron y pasó los siguientes 7 años en cautiverio. La esposa comenzó a batallar con el dinero. Buscó dos trabajos para llegar a fin de mes. Cocinaba, limpiaba, pagaba las cuentas, cuidaba a los gemelos recién nacidos y a cinco hijos más. Cuando podía, visitaba a su esposo. Cuando el padre de los gemelos salió, Pedro y Margarito estaban felices de tenerlo nuevamente en su vida. Desafortunadamente, aquel hombre no era el mejor ejemplo a seguir. Cuando tenían 7 años, les pidió que sacaran mercancía de un tanque. Luego les enseñó a usar la báscula gramera. A los 8 años, les servían como intérpretes en sus tratos. A los 9, lo acompañaban al otro lado. El papá se dio a la fuga cuando tenían 12 años, huyendo de otros cargos. Fue entonces que el hermano mayor de los gemelos, de nombre Adrián, ayudó a cuidarlos. Sin embargo, él también fue capturado y luego de 5 años, lo enviaron a México. Pedro y Margarito tenían que hacer algo para mantener a la familia. Así que usaron la única habilidad que conocían, el negocio, utilizando las conexiones que su papá tenía en México. No estaban en bandas, eran pacíficos. En Chicago, Pedro y Margarito Flores siempre estaban ocupados. Tenían docenas de clientes y cada vez que llegaba un cargamento, tenían que saber exactamente a qué almacén iba y quién lo iba a descargar. Luego alguien debía entregar el producto, recoger el dinero y contarlo. También entraba una cantidad increíble de dinero, decenas de millones de dólares, todos apilados en sus bodegas. Cuando entraba dinero a una casa, los trabajadores lo contaban de inmediato. Ninguna tenía más de 7 millones de dólares y contarlo quizá le tomara dos horas a cada trabajador. Las bodegas que solo tenían dinero estaban equipadas con cuartos aislados, como las de los estudios de grabación, porque había varias máquinas contadoras funcionando al mismo tiempo. Los trabajadores contaban y empacaban dinero durante 3 turnos al día, cada uno de 8 horas. Otros empleados empacaban mercancía, lo hacían con mucho cuidado, con plástico de cocina, bolsas de vacío, cinta canela y toallitas húmedas para minimizar el aroma. Un miembro del equipo nunca, y bajo ninguna circunstancia, iba a una casa distinta de la que tenía asignada. Si alguien trabajaba en esa, ahí se quedaba. Pedro y Margarito Flores entrenaban a sus trabajadores para que nunca llamaran la atención. El primer trabajo de los gemelos Flores había sido en McDonald's, donde aprendieron el sistema, a cada trabajador una tarea. Todos los empleados hacían la misma cosa todos los días. Si solo hacías una tarea en lugar de 10 distintas, era menos probable que te equivocaras. Los hermanos construyeron toda su infraestructura en torno de ese sistema de trabajo. Pedro tenía muchísimos teléfonos desechables, uno para cada cliente. Todo el tiempo cargaban unos 20 celulares a todos lados, que no dejaban de sonar. Contestaban todas las llamadas. Luego, unas semanas después, desechaban el teléfono y conseguía uno nuevo con un número distinto. Los gemelos poseían docenas de autos y camiones, y constantemente estaban inventando nuevas maneras de mover la mercancía por Chicago y otros lugares. Cambiaban de vehículos como lo hacían con los teléfonos, pero conseguían el mismo modelo y el mismo color, para que los vecinos no se dieran cuenta de que eran trabajadores diferentes los que entraban y salían de las bodegas. También les añadían lugares secretos. Uno se abría con un pedal que solo se podía activar cuando se encendía el desempañador y se bajaban las ventanas. La mayor parte del tiempo, Pedro y Margarito Flores creían que estaban volando bajo el radar de las autoridades. A mediados del año 2003, la DEA estaba tras ellos y tenía gente investigándolos en Milwaukee. Este lugar era una zona de distribución importante para ellos. De hecho, esta ciudad fue una de las primeras a las que se expandieron cuando su imperio comenzó a crecer. Cuando Adrián estuvo en cautiverio en el año 1998, uno de sus socios, llamado Tommy, les presentó a los gemelos a un par de contactos de México y comenzaron a enviar mercancía por la Interestatal 94. A finales del año 2004, Pedro Flores estaba plácidamente en su casa con su esposa. Veían películas y se fueron a dormir temprano. A la mañana siguiente, Pedro despertó y miró uno de sus tantos celulares. Tenía 20 llamadas perdidas. Era su hermana Alicia. Las autoridades habían registrado sus propiedades. Lo estaban buscando por todos lados. Cuando se estaba poniendo los zapatos, sonó otro celular. Era Silvia, su otra hermana. Pedro le pidió a su esposa que lo llevara a otro lugar. Cuando llegaron a un estacionamiento, el gemelo se bajó, se despidió y se fue del país. No regresó a Estados Unidos en casi cinco años. En enero del año 2004, Margarito Flores y su esposa decidieron mudarse al rancho de su familia en San Juan a unas horas de Guadalajara. San Juan estaba atravesado por montañas y en otros puntos había mesetas con precipicios y valles secos. El pueblo estaba prácticamente vacío. Tenía unos 10 mil habitantes y solo había unos pocos restaurantes locales y algunos puestos de tacos en las esquinas. No había supermercado, solo unos puestos de fruta y para llegar a tiendas o establecimientos grandes. Tenían que manejar por más de dos horas. Estaba en medio de la nada, pero era un lugar seguro y muy tranquilo. El papá de los gemelos Flores había regresado a San Juan a principios de los años noventas. Le gustaba apostar en los palenques. Había importado sus propios gallos de Estados Unidos. Pensaba que eran mejores que los que podía conseguir en la región. Iba a la ciudad para apostar en los caballos. Siempre esperaba que llegara el dinero que le mandaban los gemelos. Ellos lo mantenían. Oficialmente, los gemelos tenían cargos en Estados Unidos. Después de quedarse en el estacionamiento, se fue a esconder a la bodega de un amigo. Mientras estuvo en este lugar, había estado preocupado porque llegaran las autoridades y tiraran la puerta. Cambió todos sus teléfonos. Recogió 15 millones de dólares de sus clientes y les pagó a sus proveedores. Se compró una camioneta con placas de Indiana y cortó sus identificaciones en pedazos. Dos semanas después, tomó la carretera para ir a la frontera del aredo. Cambió de auto varias veces y miraba por el retrovisor en cada momento para estar seguro de que nadie lo siguiera. Ya en México, Margarito Flores pagó para que le hicieran dos pasaportes mexicanos. Él y su hermano necesitaban nuevas identidades. Sabían que en México se podía comprar prácticamente todo. Margarito y Pedro Flores tuvieron nuevos nombres. Pedro se puso en contacto con su hermano Margarito para que lo recogieran en la frontera. El camino de vuelta fue de más de 12 horas a través de la sierra. Cuando Pedro Flores llegó a San Juan, se la pasaba todo el tiempo con su hermano gemelo. Margarito y Pedro Flores se compraron un rancho cerca de la casa de sus padres. Estaban en la cima de un cerro, a las afueras de San Juan. Construyeron una cancha de básquetbol en la que jugaban todas las noches. Luego hicieron un pequeño zoológico con avestruces, monos, tucanes y un tigre bebé. A Pedro le gustaban tanto los caballos que mandó construir 10 establos y los llenó. La propiedad era tan grande que tenían que cruzar grandes senderos. San Juan no era precisamente el lugar más próspero. La mayoría de la gente de la generación del papá había trabajado en el cultivo de caña de azúcar y guayaba, pero con el paso del tiempo, durante los años 80s y 90s, los campesinos reemplazaron esos cultivos por el agave, cultivo que daba menos ingresos. En aquel pueblo vivía la familia de los gemelos. Tenían dinero para regalar. Por otro lado, estaba la gente pobre. Pedro y Margarito eran como la realeza. Mantenían el pueblo en marcha. Contrataban gente para pasear sus caballos, cocinar, limpiar, cuidar los terrenos, encerar sus coches, limpiar su alberca y hasta cuidar a los monos y al tigre. La gente necesitaba el trabajo y ganaba bien. Los gemelos tenían una cuenta abierta en la farmacia del pueblo para la gente que no tenía para sus medicamentos. También poseían una línea de crédito en la mueblería local por si alguien necesitaba una cama nueva. Daban regalos de Navidad y ofrecían comida. Cuando alguien necesitaba una cirugía, la cuenta corría por parte de Pedro y Margarito Flores. Para ese tiempo, los gemelos ya habían instalado sus operaciones en México. En San Juan estaban más cerca de la fuente del negocio, por eso estaban creciendo muy rápido. Como no podían estar en Estados Unidos, utilizaban personas en el país vecino que les servían como ojos y oídos. Los gemelos necesitaban verlos con frecuencia, así que los llevaban en avión a México. Muchos de sus socios eran de color y viajaban con sus novias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.